¿Vives en la Ciudad de México y te ha afectado la falta de agua? Te tenemos una noticia, y es que puedes pedir una pipa de agua gratuita. Así es, agua gratis. Estas son ofrecidas por el Sistema de Agua de la Ciudad de México. Y lo único que debes hacer es llamar a los teléfonos 55 56 54 32 10 o al 55 56 58 11 11. Al llamar deberás proporcionar los siguientes datos. Calle, número, lote y o manzana. Entre calles, colonia, alcaldía, referencia visual, código postal, nombre del solicitante, número telefónico, metros de distancia de la cisterna a la acera, capacidad de la cisterna, horario para recibir la pipa y un correo electrónico. Y también te puedes comunicar a través de sus redes sociales en Facebook y en X antes Twitter. Si quieres saber más sobre este tema te invitamos a leer la nota completa en Serendipia Digital. Ahora que conoces esta información compártela con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad. Déjanos en los comentarios si ya has pedido una de estas pipas y nos vemos en otro video.